Y soy su amigo, Chava Belmontes Si me ves tomando, no creas que lo hago Porque me haces falta, porque aún te extraño Es que en esta vida todo se termina, te me has olvidado Soy un hombre libre, y hoy que tú te has ido, ya estoy celebrando Con cerveza helada, traje mi norteño para estar alegre Y también la banda, que yo te olvidara y agarrara el pedo Tú jamás pensabas, diré tu recuerdo, donde ya no vuelvas a causarme el atar Pero te agradezco, que ya te hayas ido Que hayas terminado con mi sufrimiento Pero tú creías que te rogaría, no estoy para eso Antes te rogaba, también te imploraba, hoy ya no te quiero Pero te agradezco, que con tu partida me abriste los ojos Ya no me haces falta, con todos mis compas estoy celebrando Y armé la parrada, tú te me olvidaste Ya no me satisfaces, ni estando en la cama Y es para que me vaya agarrando amor, mi hija Con cerveza helada, traje mi norteño para estar alegre Y también la banda, que yo te olvidara y agarrara el pedo Tú jamás pensabas, diré tu recuerdo, donde ya no vuelvas a causarme el atar Pero te agradezco, que ya te hayas ido Que hayas terminado con mi sufrimiento Pero tú creías que te rogaría, no estoy para eso Antes te rogaba, también te imploraba, hoy ya no te quiero Pero te agradezco, que con tu partida me abriste los ojos Ya no me haces falta, con todos mis compas estoy celebrando Y armé la parrada, no te olvidaste Ya no me satisfaces, ni estando en la cama